... Desde el Cipreva, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos que la policía está vallando, TELAM, nosotros, sus representantes, los delegados, la Comisión Interna, el Sindicato, está acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia, donde los trabajadores y trabajadoras vienen todos los días a trabajar. Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y por eso la vamos a defender. TELAM se defiende. TELAM. 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 TELAM.